Tenemos conectado al compañero Damián Gómez. Damián, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, persona? ¿Cómo estás? Acá está Pancho conmigo, te saluda. Sí. Muy buenos días, Damián. Hubo una elección presidencial en Venezuela el domingo, pero más que la elección creo que son los retazos de lo que pasó. El tema político, más que nada, geopolítico de la elección. Sí, bueno, primero que nada, no sé si lo dije recién, pero nada, gracias de vuelta por llamarme. He sentido hoy en un día totalmente horrible y asqueroso por humedad, pero bueno, más allá de eso, para empezar con este tema, yo creo que hoy particularmente el mundo está en Miranda, Venezuela. Hay una parte que no se puede hacer ni oído sordo, ni hacerse de boludo, con el perdón de la palabra, de lo que está pasando porque deja mucha core y mucha tela para cortar en lo que tiene que ver con la geopolítica. Incluso por sobre la batalla ideológica, que es la que claramente está dando un tema como Venezuela. Lo que yo creo que pasa en esta cuestión es que, efectivamente, más allá de la cuestión a discutir propiamente de Venezuela, de a ver si transparencia, de si sí, si no, si democracia sí, democracia no, bla, 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 todo eso que lo pueden hablar analistas internacionales, yo creo que lo que sería importante ver es cómo repercute en términos en Argentina, y que principalmente, para mí, lo que estuve viendo en estos últimos dos o tres días que estuvo pasando es que el gran ganador, se quiera o no se quiera, el gran ganador también de un poco de la cuestión que está pasando con el tema Venezuela, termina por ser de alguna forma el gobierno de Javier Miguel, no entiendo cómo, pero siente bien lo que termina siendo ganador, ¿por qué? Yo creo que, en tanto y en cuanto, la falta de, por así decirlo, de coherencia en las posiciones sobre la política internacional del gobierno, hace que le cueste menos lo que está pasando en Venezuela. Obviamente, a ver, nadie de quien haya votado, o del electorado que haya votado a Javier Miguel, lo votó por su programa geopolítico, claramente, y como es mero confuso en el último tiempo cuál es realmente, más allá de una posición sobre el anarcoliberalismo y demás, es mero confuso también cómo está en términos de geopolítica, porque también si es complicada la política interna para el gobierno se le es complicada y confusa para afuera, pero esa falta de coherencia justamente lo hace ser un poco ganador, en el sentido de que, pase lo que pase, termina saliendo airioso de la situación, ¿por qué? Desde, por ejemplo, que desde Brasil, dice que pusieron la bandera de Brasil en la embajada de Venezuela como protegiendo a los opositores del oficialismo y demás, Javier Miguel salió a agradecer a Brasil, por donde a Lula salió, justamente salió a agradecerle que, nada, que los lazos son fuertes y, nada, y simplemente salió a agradecer, eso es como que incluso le da una patita a decir, bueno, che, hoy la relación con Brasil, esto hace como que estemos, no de la mano, pero, nada, tranquilo, guiño el ojo. Y, por otro lado, en la batalla ideológica, porque obviamente para Miley Maduro debe ser todo lo que debe representar, la representación del maligno en términos de ideología para Miley, todo es cuca, zurdo, progre, comunista, martista, todo lo que se te pueda imaginar. Y sucios, y sucios. Y sucio, empobrecedor también, y bueno, no me acuerdo de otras palabras, pero las que van, se vienen repitiendo bastante a cada persona que no le gusta a Miley. Pero hace que, al fin y al cabo, medio simbólicamente, termine como saliendo avidioso y ganador, porque le cuesta menos tomar posición respecto de lo que está pasando, por tener justamente menos compromiso con la vergüenza a la hora de salir a hablar. Entonces yo creo que, en principio, empieza por este lado a analizar. En términos de Argentina, el gobierno sale avidioso, por así decirlo. Y, como el programa geopolítico de Miley es tan confuso, hasta a veces pareciera que no hay, justamente esa torpeza termina por hacerlo salir un poco del conflicto. Incluso, termina habiendo gestos, como lo que pasó con Brasil, que, sin darse cuenta, como que lo termina facilitando esto. No sé si me explico con lo que quiera decir. Pero, o sea, yo entiendo que, o sea, también hay una porción de victoria de Lula. O la cancillería brasileña, Itamar, a ti. Sí, 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 sí. Pero que, obviamente, responde claramente el gobierno de Brasil en general, porque, por lo que termina pasando en la embajada. Pero, efectivamente, a qué te queda por seguir con eso. Perdón. Vos decías que la victoria más retórica de Miley se notó, pero Lula también deja mal parado, a cierta parte, a algunos mandatarios. Claro, porque, no soy ni esfuerzo en política brasileña, ni tampoco soy experto en política venezolana, quiero aclarar esto por las dudas. Pero sí, es verdad que pareciera ser que este Lula, este Lula nuevo, este Lula de 2024, que tiene posiciones incluso más, no sé si decir las más conservadoras, pero más céntricas en muchas posiciones, también agarró y como que pareciera que tardó bastante como en dar aval o no sobre lo que pasaba en Venezuela, ¿no? Sí. Y como que de alguna forma u otra, Lula como que se convirtió en el faro moral ideológico de Latinoamérica para ver, para decir, bueno, depende de lo que diga Brasil, está más cerca de una verdad o de otra. Y ya Maduro, como diciendo aquella vez que, perdón, ya Lula diciendo aquella vez que Maduro dijo que si no ganaba había un baño de sangre, y Lula dijo, no, y no ganás, te vas, y que hay un baño de votos, algo así era más o menos parafraseando lo que pasó. Pero también tardando justamente en dar un comunicado específicamente posicionado y también incluso diciendo, bueno, si están las actas oficiales, si dice que ganó, es democrático, ganó, todo bien, todos nos abrazamos. Pero como esto está tardando, también está tardando un poco la posición de Lula. De hecho, hasta Macri salió a pedir, por favor, que Lula diga algo, porque pareciera como que se movió un faro moral. Y en esa no toma completa de posición, de dos posiciones, tipo que estás con la vieja patria grande o estás con la tendencia de la derecha, como que también dejó esquirla a muchos mandatarios. Por eso también lo dejó mal, por así decirlo, a Maduro, por así decirlo. Y bueno, ahora Lula con Petro, con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, están intentando hacer como un foro de transparencia democrática, algo para que se hagan las actas oficiales y como que se, más o menos, baje un poco la espuma de todo este quilombo. Entonces sí, efectivamente, puede ser que ella no toma de posición o toma media mediosa o media ancha, venida de medio, como que, nada, está dejando esquirlas Lula. Y sus posiciones justamente de las posiciones más importantes respecto a qué opina Brasil respecto de la cuestión. Pero es grave que hayan cerrado siete embajadas. Es gravísimo por eso. Y también, ahí hay un tema, y esto es para tirar un poco de buena onda para nosotros. Nosotros no podemos, ya sea del gobierno de Javier Miguel, del opositor, del kirchnerismo, del peronismo, del pro, de lo que sea, no podemos analizar, mirar la democracia de otros países con el visor y con el filtro de la democracia y de la calidad institucional que tiene Argentina. Porque, por más que a veces nos rasguemos las vestiguras, Argentina tiene una calidad democrática muy alta. Y la democracia argentina funciona, funciona bien. En términos institucionales, en términos electorales, funciona espectacular. Esto lo seguimos demostrando. Entonces, realmente, nosotros estamos medio como en un podio, una democracia por encima del promedio mundial, y eso también hace que, si nosotros tenemos que jugar a otra democracia, no la podemos jugar con nuestras visiones. Que efectivamente, hay un quirombo en Venezuela, hay un quirombo, claramente, y tienen que salir las cartas oficiales para decir definitivamente qué pasó. Repito, yo no me voy a quemar las manos, pero ni de casualidad me voy a quemar las manos para acaltar a defender que no, que es la mejor democracia del mundo, por ejemplo, en la casa de Venezuela, o decir, no, 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 esto es un fraude, porque yo creo que ahí, desde la oposición y lo que tenemos en Venezuela, cada uno está como, haciendo como su propia verdad. Su juego. Y están en el medio de los ciudadanos, ¿no? O sea, como que están... Interpretamos que están haciendo cada uno a su juego y no miran a los ciudadanos. Y serán ahí 16 muertos, supuestamente, por lo que vi. No sé si ustedes tienen esa información, yo la acabo de ver, no quiero hacer como muy de corroborar, pero supuestamente hay 16 muertos, 9 fueron de disparo en las manifestaciones. Realmente el quilombo institucional es grave, y realmente esto está a transparentar un poco, puede ser que si bien podemos discutir que Venezuela es una democracia o no, que la calidad institucional es baja, porque esto también hace que termine pasando estas cosas. Entonces, sí, es un quilombo, y está medio, está grave la situación. A su vez esto pareciera que todo este quilombo puede hacer tapar cosas que están pasando efectivamente en el gobierno, y Javier Mirú como que lo aproveche como para que... Tampoco podés negar, Damián, que la derecha venezolana y el principal opositor tiene muchas conexiones con el poder estadounidense y israelí y muchos otros satélites de la derecha. No, claro, a ver, yo con esto... El tema de Venezuela es muy delicado, porque a su vez sí es como que pareciera que si opinás, che, Maduro, podés sacar las cartas oficiales y sabemos que ganaste todo, es como decir, no, vos sos una derecha, y joder, todo lo que vos quieras. Y si decís todo lo contrario, es como que no podés decir una cosa u otra, podés ser delicado. Pero claramente con lo que estoy diciendo no estoy diciendo que la oposición de Venezuela es, no sé, el peronismo venezolano y el gran salvador del... No, para nada. La oposición de Venezuela responde a intereses internacionales, intereses de derecha, responde a los intereses del gobierno fascista en Israel, etc. O sea, no estoy diciendo con eso que es una cuestión de buenos y malos. Si vos me preguntás a mí, y yo te lo analizo respecto de la calidad democrática, de la calidad institucional del país, como politólogo, te digo, bueno, che, podemos decir que... Si vos me haces la pregunta, Venezuela no es una democracia, yo te respondo que no. Entonces probablemente está más cerca de una democracia en la historia venezolana. Pero si vos me decís ¿cuál es la calidad? Bueno, ahí en la calidad democrática yo te lo puedo discutir un poquito más o podemos hablar un poco más de esa cuestión. Pero esto no significa que la oposición de Venezuela justamente venga a hablar, por así decirlo, ¿no? Porque responde a otros intereses. Pero también es verdad que el quilombo, no podemos hacer los boludos, porque el quilombo, si hasta Lula le está costando, le está dudando, justamente si sabía tomar una posición enorme, bueno, yo tampoco me voy a, con el perdón de todos, no me voy a quemar ni en pedo, las manos, no voy a poner las manos en el fuego ni por Maduro ni por la oposición ni por Venezuela en total, porque acá lo que están sufriendo son los ciudadanos venezolanos. Hay un quilombo que están pegando fuerte y ellos son los que sufren, porque después los demás son dirigentes. Sí, igual una cosa graciosa es que el que salió a legitimar a la OSA, el que supuestamente salió segundo a Edmundo González fue Perú, y Perú no tiene una calidad democrática muy grande, o sea, la vicepresidenta asumió tras la destitución de Pedro Castillo, por ejemplo. Exactamente, sí, sí, de eso, ahí es cuando digo, si miramos un poquito para adentro, de Argentina para adentro, nuestra calidad democrática es muy alta, es realmente más alta que el promedio de toda América, entonces, bueno, obviamente, si lo miramos con el visor nuestro, claramente, es como que, claro, estar en Perú a defender eso, y obviamente la calidad, también podemos discutir términos de calidad democrática institucional, en este caso, pero sí, es gracioso eso justamente, es como que, eh, Matrix que sale a defender, dice, a los países, a Qatar, a los países árabes que tienen monarquías, que no son democráticas, diga, che, esto no puede ser, esto Venezuela, por favor, pero Mauricio, vos saliste a defender a los gobiernos catalíes, que son monarquías, es como, es gracioso, humorístico, Damien, antes, unos minutos, tenés unos minutos más, porque sé que tenés otro compromiso, te quería preguntar sobre, más, un análisis chiquito político del tema de la imputabilidad, no un análisis de derecho, ok, yo, sí, lo que está pasando en Venezuela, yo creo que tapa una de estas cuestiones que son discusiones internas, claro, exacto, una toma de posición, que en el caso del gobierno, es más a favor, que, hoy, que en el gobierno es más a favor de lo que está haciendo la oposición, justamente, si sale, efectivamente, se baja la edad de la imputabilidad, es una victoria, para la doctrina Burrich, o la nueva doctrina Cunho-Rivarola, o demás, ¿me entendés? Es como una instancia más de, que simbólicamente vamos a empezar a ganar la mano dura, por así decirlo, y si creemos que, los chicos de, ¿cuánto es a 14, no? ¿Me parece? 13. 13, bueno, tienen que ir, bueno, tienen que tener sendejas, bla, 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 es una, termina siendo una victoria simbólica para el gobierno, porque lo pueden agarrar para eso, y también salen beneficiados y esto termina haciendo una discusión más fuerte dentro de lo parlamentario, por así decirlo, porque es como que ve, estos no están a favor de que Argentina sea más segura y que bla, bla, entonces, ahí termina, termina ayudando, por así decirlo, perdón, hoy estoy bastante pesimista, pero hay cosas que son reales, simbólicamente. Sí, más que nada, Dami, no hay un, se ve y se escuchó más o menos lo poco que tú pude escuchar, es que no hay un proyecto detrás de eso, o sea, no es, es bajarla de dentro por el tweet y no, perdón, a esa edad solo por eso, nada más, y que no hay un proyecto atrás que... Esa parte simbólica, sí, sí, es que solo es, es solo la idea simbólica, ¿se acuerdan que hace un par de programas yo le dije, mirá, sea como salga la ley base, sea que salga con el 1% de lo que estuvo al principio o con el 50%, es una victoria simbólica para el gobierno porque es un pasito a pasito, suave suavecito como es un nuevo proyecto del antoliberalismo y de la derecha y de la doctrina de la mano dura, bla, 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 bla. Esto también, incluso aunque no haya un proyecto atrás porque efectivamente no lo hay, es solo decir, listo, ¿cuál es la solución para la seguridad? Que los chicos de 11 años vayan presos, así, así, termina siendo una victoria simbólica que después, no sé si después se vive después políticamente, pero que simbólicamente le termina sirviendo a la doctrina Burrich y demás, le va a terminar sirviendo, después de ahí que sea un quilombo, bueno, claramente lo va a hacer. Sí, Dami, te agradezco mucho estos minutos que tenés ya hace casi dos meses en esta columna de política y te liberamos para tus nuevos compromisos y esto va a seguir ya en un mes de agosto y estos cuatro meses finales del año que va a dar que hablar, seguramente. Pero ni hablar, ni hablar porque también se vienen otros temas importantes, sigue el tema de la sociedad económica que lo podemos hablar la semana que viene o la otra, o sea, lo de Venezuela está realmente tapando muchas otras cositas que están pasando dentro del gobierno que, nada, hay que tener como, hay que tener, hay que estar despierto también la oposición, el gobierno tiene que estar despierto a ciertas cuestiones para también presentar sus contraproyectos, cosa que no está pasando, pero lo hablaremos en las próximas semanas y ojalá nos sigan llamando. Gracias. Gracias, Damián, te saludamos desde Pateando Barrios, te agradecemos tus minutos de columna y bueno, sí, van a ser cuatro meses candentes, así que te vamos a necesitar cerca. Te mandamos un abrazo y seguimos con el programa, ¿sí?